Hoy oro al Señor que Dios te hable acerca de la semilla del Evangelio porque cuando la semilla entra se vuelve poderosa en nosotros los hijos de Dios Amén, lo cree, lo quiere El Señor tiene el plan de que usted y yo no seamos como los demás en la tierra Él cuando está hablando acerca de los hijos de Dios Dice, mira, amen a sus enemigos porque si ustedes aman solamente a lo que les conviene entonces ¿en qué se diferencian? El Señor habla de diferencia, dice que nosotros somos diferentes El Señor dice que el mundo no me verá pero ustedes me verán Marca una diferencia, Él le ofrece el Evangelio a todos Pero le está diciendo, no se gasten la mente pensando qué comeremos, qué beberemos Porque esas cosas piensan la gente de este mundo Pero ustedes tienen un papá en el cielo Está marcando que hay una diferencia Él está diciendo que somos ciudadanos de este mundo Que no somos ciudadanos de aquí, somos ciudadanos del reino y vivimos en este mundo Pero el Señor declara sobre nosotros algunas cosas En el mundo algunos vencen, otros pierden Acá dice, nosotros somos siempre más que vencedores Cuando habla de nosotros, Él dice Todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo voy a hacer El Señor dice que los que creen van a tener algunas señales que los van a identificar Van a echar fuera demonios, van a tener autoridad Pondrán manos sobre enfermos y sanarán O sea, hay una serie de cosas que Dios muestra Dice, ustedes son ciudadanos del reino Embajadores del reino en la tierra Y tienen que mostrarlo Es el plan que Dios tiene Amén o no Aleluya Jesús habló de la vida abundante Y dice que cuando el ladrón llega Obviamente se está refiriendo al diablo Se dedica a robar, matar y destruir Yo he venido para que todos ustedes tengan vida Y para que la vivan plenamente Qué bueno sería que le digas a un vecino Tenés que vivir plenamente En Lucas 12 hace referencia al pasaje que les dije recién No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber No se preocupen por estas cosas Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo Pero su padre ya conoce tu necesidad Ya conoce lo que estás necesitando Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Y él les dará todo lo que necesitan Le está hablando al grupo de los que han creído ¿Alguien ha creído acá? Así que no se preocupe pequeño rebaño Pues al padre le da mucha felicidad Entregarles el reino ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que nosotros somos herederos del reino Dueño del reino, dice el Señor Que nos ha dado a nosotros Y dice que aquí podemos vivir en la compañía de Él Y vivir en todo eso Y para resumir que no hay límites para nosotros Dijo pónganse contentos Porque a mi padre lo hizo muy feliz Me encanta esta versión como dice Le da mucha felicidad entregarles el reino Ahora, ¿lo va a tomar? ¿lo va a recibir? Ahora, ¿cómo entrega el Señor el reino a los hijos de Dios? Uno se imagina, si tiene la mentalidad de este mundo Uno se imagina que el reino va a venir Con unos ángeles y unas trompetas Y una fanfarria enorme Y luces de colores Y al estilo final de película de Hollywood Viene el reino y te aparece con todos los colores así Sin embargo, Jesús describió de otra manera el reino Él dijo El reino de los cielos Es como una semilla de mostaza Sembrada en un campo Diga conmigo por favor Sembrada en un campo Porque la clave para que usted descubra Lo que Dios le va a entregar Es esta frase Sembrada en un campo El reino es como una pequeña semilla de mostaza Sembrada en un campo Es la más pequeña de todas las semillas Cuando la recibes O escuchas el mensaje de Dios Te sorprende la pequeñez Dice la Biblia que El reino de Dios no viene Con portales gigantescos Y ángeles bajando Sino que el reino de Dios A los hombres Viene a través de semillas de fe El mensaje del evangelio Es una semilla Que cuando alguien la escucha Dice Es muy simple Así que Cristo murió por mí Y yo lo acepto Y Él me cambia la vida Y voy a ser salvo Y todo me va a ir bien Nah Es demasiado pequeña esa semilla Es demasiado simple Es como que No puedo creer Que Eso que estoy oyendo Me cambie Yo me acuerdo Cuando a mí me predicaron Por primera vez Me dijeron Es simple Cristo murió por vos Sí, a mí ya me lo enseñaron Cuando yo iba Al colegio católico Y me formé ahí Todos me decían eso Pero No, pero entendelo Créelo Y vas a recibir La salvación que viene de Él Me acuerdo una vez Predicándole a alguien Creo que es la persona Primer persona Que le prediqué Cuando me convertí Le dije Quiero decirte Que Dios puede Transformar tu vida Si le entregas tu vida A Jesús Así como yo lo hice Hace un par de meses ¿Y qué tengo que hacer? Solo creer Y declarar en tu boca Así de fácil Sí, no creo Demasiado fácil Para que funcione Lo que pasa Es que las cosas de Dios Están escondidas Para los inteligentes Entre comillas Para los sabios Dice en la versión NTV A los que se creen sabios Está escondida A los que se creen Sabios e inteligentes Y se les revela A los que tienen Corazón de niños Por eso el Señor No viene Porque si viniera Con luces Hasta los peores del mundo Él levantaría Sus manos Y glorificarían Al Señor Pero Él dice Señor te doy gracias Porque escondiste Estas cosas De los sabios Entendidos Y se las revelaste A los que tienen Corazón de niños Los que tienen Corazón de niños Se sienten incómodos En este mundo Porque tienen nobleza Se aprovechan de su nobleza Igual que el chavo Tienen Un buen corazón Generoso Y todo el mundo Le saca todo lo que tiene Porque la gente Este mundo No está en condiciones De entender eso Y parece que Estuviéramos a contramano Pero algo adentro Nos dice No sigan siendo así A veces parece Que en este mundo Ser bueno No es buen negocio Sin embargo El que tiene un corazón Inocente como niño Le cree a Dios Y recibe el reino ¿Cuántos más entienden? Entonces Dice que El mensaje de Dios Viene como una semilla Pequeñita Que solamente Le atrae A aquellos Que quieren Caminar con Dios Aquellos que tienen Un corazón Dispuesto a creer A Dios Y dice Es la más pequeña De todas las semillas Pero se convierte En la planta Más grande Del huerto Yo me acuerdo La sensación Que tenía El día que me predicaron Esto es algo Me produce algo Adentro No sé Si Yo lo vi en tantos lugares Pero encima Todos los que están ahí Están medio locos Ahí en la iglesia Y me dan ese mensaje De que si creo en Cristo Pero algo Me hace un alboroto Acá adentro Y es más No me animé A compartirle a nadie Lo que me había pasado Porque Pero algo Estaba ahí adentro Y pasé días Peleando con eso adentro Y venían mensajes De mi cabeza Que decían No, pará No te pongas loco Como ellos Esto es así Esto es así Pero empezó a crecer Y empecé a darme cuenta Que era cada vez más firme Que la alegría Que tenía Cada vez más real Empecé a sentir Que algo estaba creciendo Adentro mío No me di cuenta Que el hecho De recibir Y cuidar La semilla Del mensaje Del evangelio Me estaban entregando El reino Pero en miniatura Me estaban entregando El reino En una semilla Que estaba generando Fruto adentro mío Y luego creció Y le compartí a mi gente Le compartí a la familia Y algo empezó a crecer Tanto Que en algún momento Dije Dios mío ¿Qué estoy haciendo yo Con mi trabajo? Con mi profesión? Y a nadie Le estoy Compartiendo Este evangelio Entonces Yo estaba dedicado A medios de comunicación Ya era periodista profesional Ya era locutor Ya trabajaba en televisión Esa era mi actividad Cuando yo conocí al Señor Y después me sentía ridículo Tratando de vender Más gaseosas En algún lugar O tratando de hacer Que alguien Dije Señor El mundo se viene abajo Y hay algo adentro mío Que ya es demasiado grande Y cuando me di cuenta Dios me había llamado Para servirle a él Me preguntaron mil veces Si iba a ser pastor Y a todos Le dije que no Ahora pasa el mes Y cuando me ven acá Lo que pasa es que Vos decís ¿Qué vas a hacer? Escuche El reino Es la semilla más pequeña Parece una soncera Tanto que la Biblia Cuando describe Dice Que A Dios le dio placer Que La gente Sea salva Por la locura De la predicación En NTV Dice Por un mensaje Que parece ridículo Cuando vienes así De chiquitito Pero cuando empieza a crecer En un momento Me di cuenta Que dejé Todo lo que me gustaba Todo lo que quería Todo lo que había planeado Porque esa semilla Se había convertido En el árbol más grande Del huerto Y pasó a ser Lo más importante De mi propia vida Y yo creo que A muchos de ustedes Les pasó lo mismo Yo charlando con los pastores Les pasó lo mismo Y digo ¡Wow! Vale la pena Capturar esa semillita Y dejar que crezca Nuestro corazón ¿Me dicen amén o no? ¡Aleluya! Dice Llega hasta ser un árbol Y vienen los pájaros Y hacen nidos En las ramas Ahora Dice el Señor Que el reino Es como una semilla Que fue sembrada En un campo La clave De que la semilla Funcione bien Y de todo el fruto Es que sea sembrada En un campo Que está en condiciones Entonces Él les enseña A sus discípulos Y les explica Cómo funciona Esto de la De la cosecha De la siembra Y les presenta Una parábola Y dice Un sembrador Salió a sembrar Y comenzó A colocar semillas A sembrar semillas Una porción de semillas Cayó junto al camino Una porción de semillas Cayó en lugares De pedregales Otra cayó Entre las espinas Y otro poco Cayó en buena tierra Conocen esa historia Me explicaba Un licenciado En agricultura Esta mañana Después de escuchar El mensaje Que La explicación Que le dio Jesús Es la explicación Del tipo De siembra Que se hacía En aquel tiempo Que le llaman Siembra Por aspersión O siembra Alboleo Que significa Que la persona Va con la bolsa Con las semillas Y va haciendo esto Así Y va tirando Y las va tirando Por eso Se desparramaron En distintas maneras Hoy la tecnología Hace que vayan Por línea Y vayan sembrando Las semillitas Línea por línea Eso es diferente Pero la explicación De Jesús Tiene que ver Con la siembra Que se hace hoy A nivel casero Y lo que se hacía En aquel tiempo En todo lugar Y entonces Se empezó A explicar Que había Cuatro Terrenos Diferentes En donde La misma Buena semilla Cayó Y no todas Dieron la misma Fructificación Entonces Los discípulos Le preguntaron Le pidieron Que les enseñe Y en Lucas 8 11 Le describe Cuidadosamente Las que cayeron A un lado Del camino Son aquellos Que oyen El mensaje Pero el diablo Viene y se lo quita Y así No pueden creer Ni ser salvos A ver Para poder Explicarles Más claramente Me gustaría Que Cuatro hombres Me ayuden Ellos representan Los cuatro tipos De tierras ¿Por qué Representan Tierra? ¿Porque no se bañan O qué? Representan Tierra No sólo porque Ustedes Estamos hechos De polvo Sino que Representan Tierra Porque la semilla De Dios No va a la tierra Física Sino que viene Al terreno De nuestros Corazones Entonces dice Que el primero De estos grupos Dice Las que cayeron A un lado Del camino Son como aquellos Que oyen El mensaje Pero el diablo Viene y se las quita Porque dice Vienen las aves Del cielo Y se las llevan Así no pueden Ni creer Ni ser salvos O sea Que está hablando De un camino Está hablando De semillas Que caen Junto al camino Miren Si usted ve Por ejemplo Un camino Como ese Si usted está Sembrando Lo que cae Del alambrado Para allá Va a funcionar Lo que cae Ahí al lado Del alambrado Aunque sea Del lado De afuera Va a sembrar Pero lo que está Aquí donde está Pisoteado Es más difícil Porque la tierra Está dura ¿Me sigo o no? A ver Muéstrame Otro camino Ese ya está Medio con barro Peor todavía Parece segreda Usted siembra Ahí Y es Muy difícil Que funcione No porque No pueda crecer Ahí Sino porque Al estar dura No entra Muy a fondo Y entonces Es Presa fácil De los pajaritos ¿No vio cuando pasan Los camiones Que llevan cereales Como después Bajan nubes De pajaritos Y se llevan No queda nada De lo que cayó De ese camión Que está llevando Granos Entonces Así como pasaría Si sembramos Junto al camino Pasa en aquellos Que tienen Un corazón duro Porque enseguida El diablo Envía pájaros Que te roban A veces Es tu propio Razonamiento Que dice No Esto es demasiado Simple Esto es muy infantil Y yo soy alguien Inteligente Incapacitado No voy a creer eso Y entonces No pueden ver La fructificación De la semilla Que al otro Le cambió la vida Al otro Le restauró El matrimonio Al otro Lo sacó De la miseria Y le dio Un tremendo negocio Y a todos Le hizo salvo A él no le hizo nada Porque su corazón Estaba duro Y entonces Vinieron los pájaros Y se llevaron Inclusive La familia Que te dice No Pero no sos loco Vos también Entonces El diablo Le robó El mensaje Se lo quita ¿Cómo me dijiste Tu nombre? Martín Le sembraron Pero Martín Tiene su cabeza Con un montón De cosas Y dijo No, no creo Que sea tan fácil Y entonces No pueden creer Ni son salvos Así que Con Martín Perdimos Date vuelta No recibió La palabra Pero después En el listado Dice que Los otros tres Si recibieron Ese no Pero estos tres Si recibieron Y empieza A describir El segundo grupo Son las semillas Que cayeron En las piedras En las piedras Las semillas Pueden florecer Enseguida Pueden brotar Enseguida Pero no tienen Tierra Donde prenderse Si Entre pedregales Miren lo que es Son las plantas En las piedras Pueden nacer Pueden crecer Pero Estos representan A este señor ¿Cómo es tu nombre? Aarón Dice Las semillas Por un tiempo Pero cuando Las dificultades Los ponen A prueba Se dan Por vencidos Entonces Él Le predicaron Y aceptó Al señor ¿Lo hiciste? ¿Te puso contento? Iba peleando Pero cuando Va avanzando Él quiere Alcanzar Las cosas De Dios Pero Se enfermó Un pariente Y oró por el pariente Y no se sanó todavía Y aunque otro Hubiera esperado Él Señor Me puse a orar Por mi familia Y mi esposa Ahora Ya no solamente Me habla mal Sino que ahora Tiene mejor puntería Con los platos Algo no están dando Esto no debe ser Ten así No tiene raíz En la palabra No tiene raíz En la experiencia Del amor de Dios No se le reveló La Biblia dice Que nosotros Para estar firmes Debemos andar Arraigados Y cimentados En amor Tener cimiento Y tener raíces Y entonces Nada nos tira abajo Porque estamos Prendidos Y edificados Sobre la roca Pero cuando Nuestro corazón Tiene piedras No deja Y esas piedras ¿A dónde le salieron? Salieron De lo mismo Que hicieron Que Él tenga El corazón duro Y no reciba La palabra ¿Qué fue? Cosas que salieron Mal Los fracasos Las traiciones Los abandonos Le tomaron el pelo Le dijo No, no me van a tomar Mal el pelo No voy a confiar En cualquiera Se pone desconfiado Se pone Prevenido En todas las cosas Hace cosas Que si no las hubiera hecho Tal vez no hubiera Sobrevivido En este mundo Lo que pasa Es que cuando viene El Señor Esa coraza Que te armaste Te puede Quitar Lo que Dios Te está dando Y entonces Acá hay pedregales No tienen El corazón Tan cerrado Por eso Aceptó al Señor Él quiere al Señor Y lo recibe Con gozo Lo recibe Con alegría Pero vino La lucha Y él la peleó Un tiempo Y vino un problema Y él no pudo salir Y fue a rendir Una materia Y le fue mal Y el negocio Que el trabajo Que no quería Que lo echen Lo terminaron echando Y empieza a decir Al final De que me sirve Es más El diablo A estas personas Le habla al oído Todo el tiempo Y para que acertaste Al Señor Al final Y no era Que Dios te va a ayudar No es que Basta conmigo Él es mi pastor Y entonces Él cuando se convirtió Levantaba sus brazos En alegría Y se gozaba Con Dios Y después Empezó a acostarle Sostener los brazos En alto Y no se sostenía Y sabes lo que pasó Bajó los brazos Y perdió su fe Y él tampoco Pudo dar frutos En Dios Dice que apareció Otro grupo Las semillas Que cayeron Entre espinos Ese no es un buen lugar Para hacer crecer Las plantas ¿Se entiende? ¿Qué son los espinos? Son cosas Que están Adentro nuestro Y que a veces No sabemos que están Escuchen lo que dijo El Señor Las semillas Que cayeron Entre espinos Son como aquellos Que oyen el mensaje Pero oyéndose Dejan que Las preocupaciones Las riquezas Y los placeres De esta vida Los ahoguen Y entonces No da fruto La semilla sembrada Así que Él La recibió Con gozo Y adoraba Al Señor Con gozo Y empezó A caminar Y empezó A echar raíces Y vino el viento Y lo quiere sacudir Pero le está bien plantado Salió el sol El mismo La misma lucha Que a él Lo hizo volver atrás Y él se la aguanta Y él dice Yo voy a ser Un buen cristiano Y se afirma Y va creciendo Como un buen cristiano Y parece que Todo va bien Y él dice Yo no me salgo De acá Ni a palos Yo me quedo acá Pero junto Con la semilla El crecer En Dios Ayuda a despertar Algunas cosas Dios lo empieza A usar Comienza a adorar La gente Siente la presencia De Dios Él empieza A orar Por enfermos Los enfermos Se sanan Y claro Está creciendo En Dios Está arraigado Entonces está feliz Pero junto Con esa planta Empezó a crecer Un pequeño orgullo Que él no lo tenía Porque ahora Como sana enfermos Y la gente Lo busca Y qué sé yo Empezaron a salir Unas espinas Por acá Otras es que Dice Las preocupaciones Entonces Él es un No me quiero quedar No quiero que me falte nada No quiero estar En la, la, la Y entonces Algo empezó A crecer Y empezó A aparecer La codicia Dice Las riquezas Y entonces Ahora Ya no tiene El corazón Tan puro Cree en el Señor Está arraigado En Dios Pero también Está creciendo Un amor Por el dinero Y empieza A tomar control Y a ahogar Eso Otra de las cosas Que crecen Dice Los placeres De esta vida Claro Ahora ya tiene Dinero Dios Dios Lo prosperó A este También lo echaron Del negocio Este bajó Los brazos Y este Puso un negocio Porque Dios Le hizo poner Un negocio Y ahora Le va Bárbaro Con el negocio Y entonces Eso Le hizo crecer La espina Del orgullo Le está creciendo La espina De la codicia Está dando vuelta Y encima Y encima Como es joven Tiene plata Le aparecieron Las chicas Ahora de todos lados Y claro Él es cristiano Pero Y entonces Aparece Un Espino Aquí Otro allá Otro allá Y lo que estaba Plantado En un corazón Que recibía Empezó a ahogarse Y se entidia Y pierde fuerzas Y su fe Se va achicando Hasta que un día Preguntamos ¿Cómo es tu nombre? Pregunta ¿Y ese dónde está Ezequiel? ¿Dónde está Ezequiel? No lo veo en los cultos Pero si Dios Le arregló la familia Sí Ahora No solo tiene una esposa Ahora le siguen Por todos lados Pero escúchame No podía No tenía ni para venir Al colectivo Lo tenían que ir a buscar Para que venga No, se compró un autazo Que anda por ahí Y este Y el negocio Ya no le deja venir Por eso hace como dos meses Que no viene el culto Y después ya son tres Y después una eternidad sin Dios Dice que ahogan Lo que hace Y entonces Tampoco da fruto ¿Saben? Por eso es tan importante Para los cristianos No solo cuidar La semilla que recibimos Sino orar por las personas A quienes vamos a sembrar Usted puede tomar Algunas de estas personas Y trabajar con ellas Para que sean buena tierra Cuando usted prepara El terreno Y ora por su familia Tal vez alguien Que nunca le aceptó Al Señor Usted intercede por él Y hace ayunos por él Y él puede ser una persona Que recibe a Dios Porque ya no está Endurecido su corazón ¿Cuántos entienden? Amén Seguimos con el ejemplo Por allá Si usted ora por él Dios puede sanar Las heridas del abandono Puede sanar Las heridas De las traiciones Pueden sanar Todas estas cosas Y tal vez tener menos piedras Esto Y los espinos Se corrigen con la enseñanza Cristianos El discipulado Es importante La palabra Es importante El estudiar la palabra El estudiar las cosas El oír de Dios El ser guiado Por alguien De testimonio Es algo que va a ayudar A que no pase más de estos ¿Se entiende o no? Pero una porción Cayó en buena tierra La semilla Que cayó en tierra buena A ver la imagen De la tierra buena Mira lo que es eso La semilla Que cayó en tierra buena Son los que Con corazón noble Y bueno Escuchan el mensaje Lo obedecen Y con paciencia Producen Una buena cosecha ¿Qué quiere decir Con paciencia? Que ya nada Lo desanima Él recibió al Señor Con gozo Y lo adora Y vive una vida cristiana Extraordinaria Y echó raíces Y entonces Empezaron los problemas Económicos Y los echaron Del trabajo A todos Y a él también Pero él no se desanimó Como él o como él Él siguió creyendo Y Dios le dio Un tremendo negocio Y ahora Con el negocio Él no se No se deja esclavizar Dice No, yo acá Hago un cierro Y sus colegas Le dicen No, vas a quedarte En la calle Si cerrás Hay que cada mango De la calle Cada peso Es valioso No podés perderlo Y él dice No, yo primero Estoy enfocado Busca primero El reino de Dios Y su justicia Y entonces Y entonces Cuando viene el tiempo Cuando algo lo mueve Cuando vienen las tormentas ¿Sabes lo que sucede? Él descubre Él descubre Que aquello Que lo estaba maltratando Lo está haciendo Cada vez más grande Y que su peor momento Se está convirtiendo En el momento En su estado Más poderoso Cada vez que le enfrenta Algo negativo Dios lo está levantando Otro escalón En la estatura De la medida De la plenitud De Cristo Algo te está cambiando ¿Cuándo me van siguiendo? Bendiga al cielo Entonces Que Dios lo bendiga Económicamente Él puede recibirla O no Hay gente que recibe La de la salvación Pero rechaza La de la prosperidad A mí me enseñaron Que es Es más santo Ser pobre Sin embargo La Biblia dice Que él es digno De recibir las riquezas La honra El honor Y la autoridad Pero Cuando usted recibe La semilla Entonces usted va a ser próspero Cuando usted recibe La semilla De que él es tu sanador Y usted la cree Eso se convierte En una planta Donde usted Vive una vida Sobrenaturalmente sana Cuando usted recibe Las semillas De que en la gran comisión Dice que los que creen Pondrán manos Sobre los enfermos Y sanarán Él no solamente Se vivirá sano Sino que también Va a orar por otros Para que se sanen Él está creyendo Que Dios dice Que la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Lo va a guardar En cualquier situación Y si él Toma esa semilla Va a vivir contento Tranquilo Sin estrés Va a dormir Sin ansiolíticos Va a vivir Sin gastritis Va a vivir tranquilo Porque la semilla Porque la semilla Dio fruto ¿Cuánto me siguen? Cuando Dios habla De la semilla De servirle Y lo ponen Él dice No puedo hacer otra cosa Que no sea Servir al Rey de Gloria Y vivir para Él Y donde me toque estar En mi consultorio En mi oficina En mi púlpito Si soy pastor O donde sea Voy a sembrar Para que otros Sean bendecidos Entonces A los cristianos Les digo Ustedes están acá Porque recibieron La semilla De la salvación Y no dejaron Que se las robe El diablo Por eso están viviendo Una vida cristiana ¿Si o no? Por eso están acá hoy Denle un aplauso al cielo Porque usted tiene vida eterna Su nombre está escrito En el libro de la vida Pero debemos entender Otra cosa Debemos entender Otra cosa Que Cada vez que Estás leyendo la palabra O alguien está diciendo Algo acerca de Dios O estás escuchando Una prédica acá O en la radio O en la tele O en internet Dios está sembrando Semillas de su palabra Y en la medida En que la creas Vas a poder crecer Y vas a poder llegar A donde Dios te llame ¿Cuántos entienden eso? Aleluya ¿Saben? Soy un convencido De que el plan de Dios No es que se salve Un cuarto de la humanidad No es el 25% Yo sé que el plan de Dios Es que todos Se salven Y procedan al arrepentimiento Y mientras están respirando Aquí en la tierra Tienen la posibilidad En esta invasión Yo sé que miles de personas Serán buena tierra Y van a recibir Lo que Dios Está soltando Y van a ser Personas que se salvarán Y caminarán con Dios Pero también sé Que en este mismo tiempo Dios va a tomar Personas Que van a descubrir Que están lastimadas Y heridas Por sus propias espinas Y le van a llevar La palabra correcta Y le van a enseñar A decirle Corregí estas cosas Olvídate de la locura Por la plata Olvídate de aquel cosa O de lo que sea Y Dios va a trabajar Y va a traer de vueltas Unos cuantos Y los va a convertir En buena tierra Y aquellos que fueron Muy golpeados Dios le va a decir Yo te conozco Hijo Yo te entiendo Sé lo que te pasó Y van a ver El amor de Dios Y van a ser alcanzados Y ellos también Van a venir al Señor Y aquel que te rechazó Y no es salvo Porque su corazón es duro Intenta de nuevo Porque Dios está trabajando En secreto Con esta persona Le está hablando Cuando andan por ahí Los está trabajando Los está trabajando Y ellos un día de esto Se van a decir Ahora sí quiero Escuchar el mensaje Ahora sí quiero Ahora, ahora, ahora Espere que se me cayó El micrófono Me acelero No es para sanguíneo Aleluya Y entonces Van a recibir Te digo Personas difíciles Este año Van a Porque fueron difíciles Este año Van a recibir la palabra Personas que vas a llevarles Invasión Ellos van a estar listos Porque Dios quiere Que sean buena tierra Y muchos que estaban Del otro lado Van a volver Declaro que este es un año De la vuelta a casa De hijos pródigos Por todas partes Y de hecho Le estoy hablando A los que están conectados No te quedes ahí Dios te está llamando No te quedes sin dar fruto Dios te quiere En su casa Dios te quiere Con él Dios quiere Que no te pierdas La frutificación Del cielo En tu vida Aleluya En la medida En la medida En que vas creciendo Las semillas Son cada vez Más grandes Y más poderosas Cuando piensas Cuando piensas en tu vida Nunca desperdices Esa semilla Es la más pequeña De las semillas Estás sin trabajo Comiste arroz blanco Mantuviste tu fe Viniste al culto Y alguien te predicó En la ofrenda Créele a Dios Y vas a prosperar Y vas a decir Y este tiene auto Y tiene todo ¿Qué va a entender Lo que sentí yo? ¿Qué hago con esa semilla Tan chiquitita? Ni pesa Si la pongo en una balanza Ni se mueve la aguja No pesa Es que así es el reino Vienen semillas Tan pequeñas Que el mundo No las entiende Que el corazón Medio soberbio No la acepta Pero los hijos de Dios Atesoran Cada semilla Que Dios Les entrega Aleluya Los que creen Y mantienen su fe Son los que tienen corazón Como niños Me gustaría Dos o tres niñitos Que vengan conmigo acá Ahí está Bien Que puedan Que puedan caminar Ahí está Ahí está Ellos Acá están los cuatro Ya está Ya está Ya está Me dijeron que teníamos Algunas semillas de mostaza Por ahí Aleluya Me gustaría Me gustaría Que recorras Que recorras un pasillo Y le muestres a las personas Y alguno que te pida Dejale una Otra más ¿Le podés dar esto a tu papá? A ver Dos Tres Llevale a tu papá ¿Te animas a ir por este pasillo Y entregar algunas? Allí Al otro pasillo ¿Qué? Quiero que miren la semilla Mostrale de a una Y déjale algunos ahí Aleluya Aleluya El día Te devuelvo El día que alguien Se acercó a mi vida Con algo que podía cambiar Mi vida para siempre Yo venía de una familia Que en ese momento Era disfuncional Y mis padres tienen Más de 90 horas Y son como novios Cuando Yo estaba En un montón de Conflictos Y un montón de cosas Y alguien simplemente Me habló del evangelio Y me fui a mi casa Y mi viejo tenía Todos los argumentos del mundo Es más La primera noche Dormí en mi auto Tenía un FIA 600 Yo lo único que tenía Era esto Es más Yo lo pongo en la palma De la mano Y después la quiero buscar Para mostrarle No la encuentro Ah acá está Eso es todo lo que tengo Eso es todo lo que tenía La siento durita Entre mis dedos Pero casi ni se ve ¿Sabes? Todo lo que viene de Dios Va a venir de este tamaño Y va a ser tu buena tierra La que va a hacer Que eso se convierta En la bendición grande Que Dios preparó Yo sé Yo sé Que en lo que crean en Dios Todo empezará Con una cosita así Y terminará Con una entrada triunfal En los portales del cielo Donde los ángeles Van a aplaudir Que hayas cuidado Esto tan chiquitito Y tan pequeñito Que te entregaron Que es tu fe No la pierdas Sé buena tierra En todo lo que hagas Aleluya Alguien denle un aplauso A mis actores de Hollywood Gracias, gracias Perdón Ustedes hicieron Diferentes papeles ¿Quiénes de ustedes Realmente son buena tierra Para Dios? Ah, otro aplauso entonces Dios les bendiga Gracias 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 Aleluya Y a todos los que me están mirando Esto que te acabo de decir Tiene este tamaño para vos Pero te va a hacer volver A la casa de Dios Esto que yo tengo aquí Te va a permitir Encontrarte de nuevo En tu casa Con Dios Él te va a abrazar Él te va a recibir Y vas a ver cosas Que los planes de Dios Vas a ver algo Que los planes de Dios Nunca se pierden Ni se van a perder En el nombre de Jesucristo Vamos a hacer un pacto con Dios Le invito a que se ponga de pie Aleluya Dígale Señor yo quiero hacer un pacto Yo sé que la semilla es buena Tu palabra es buena Tu palabra tiene poder Tu palabra es eterna Ayudame a ser un buen campo Ayudame a creer como niño Y a cuidarme Mi semilla Pase lo que pase Cueste lo que cueste Señor Gracias por tu palabra Gracias por entregarme el reino Yo la voy a recibir Semilla tras semilla Tras semilla Y la voy a atesorar Hasta que dé fruto Y yo viviré plenamente Aquí en la tierra Y cuando vengas a buscarme En el nombre de Jesús Amén ¡Suscríbete al canal!